¿Sabías que los drones pueden revolucionar la industria forestal? Los drones XA-G están transformando cómo manejamos y cuidamos nuestros bosques, ofreciendo soluciones eficientes y sostenibles. Conoce el poder del RevoCast y RevoSpray. Estos sistemas avanzados permiten una aplicación precisa de fertilizantes, semillas y más, asegurando una distribución uniforme y efectiva en cualquier terreno forestal. Ahorra tiempo y recursos con tecnología de punta. Los drones XA-G con RevoCast y RevoSpray no solo aumentan la eficiencia, sino que también reducen costos operativos, haciendo que la gestión forestal sea más rentable y sostenible. Descubre más sobre cómo XA-G puede transformar tus prácticas forestales. Visita Tecmundo.com para conocer todos los detalles y cómo nuestra tecnología puede beneficiar a tu proyecto forestal. Contáctanos. Tecmundo.com Contáctanos. 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 ¿Sabías que los drones pueden revolucionar la industria forestal? Los drones XAG están transformando cómo manejamos y cuidamos nuestros bosques, ofreciendo soluciones eficientes y sostenibles. Conoce el poder del RevoCast y RevoSpray. Estos sistemas avanzados permiten una aplicación precisa de fertilizantes, semillas y más, asegurando una distribución uniforme y efectiva en cualquier terreno forestal. Ahorra tiempo y recursos con tecnología de punta. Los drones XAG con RevoCast y RevoSpray no solo aumentan la eficiencia, sino que también reducen costos operativos, haciendo que la gestión forestal sea más rentable y sostenible. Descubre más sobre cómo XAG puede transformar tus prácticas forestales. Visita Tecmundo.com para conocer todos los detalles y cómo nuestra tecnología puede beneficiar a tu proyecto forestal. Contáctanos. 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 Gracias por ver el video.